No todo el tiempo nuestra voz va a estar en óptimas condiciones, o sea, no todo el tiempo vamos a responder al 100%, a veces va a haber veces en las que vamos a tener un día vocal muy bueno y ya va a haber días en los cuales no tanto, entonces muchas veces podemos estar un poco hasta frustrados o decaídos porque tal nota o X o Y no nos sale. O incluso puedes que no estés teniendo un muy buen día, no precisamente vocal y cuando estás practicando pues deseas que te salga bien o desestresarte un poco, etc. Entonces cuando yo estoy dando la escala en el piano, pues me gusta motivarlo en el sentido de que siempre positivo, o sea, busca entrenar de una manera positiva. Si tú te bloqueas negativamente o si tú piensas negativamente, te vas a bloquear y no va a funcionar nada bien, ¿no? Entonces es más que nada por eso, es muy importante lo psicológico. Sí, de hecho, me contaste una historia ahí de Cedrix diciéndole a su alumna que ya lo hiciera porque pues en realidad no había ningún problema, sino que era su mente, ¿no? ¿Cómo estaba, cómo estuvo ese rollo? Bueno, estuvo muy interesante. Creo que está en YouTube incluso. Lo que sucede es que cuenta la historia, la leyenda, que la chica tenía muy buena voz, creo incluso que era una de sus alumnas, pero también era vocal coach. Entonces, la nota estaba bien. Ella podía cantar esa nota muy fácil y muchas otras notas más complejas también de manera fácil. El punto es que en la canción tal vez no le salía por X o Y razón o de manera psicológica, etc. El punto es que la podía cantar, pero en ese momento no lo podía hacer bien o no de la manera en que se lo pedía. Entonces, Ced la voltea a ver y creo que ella misma lo relata. La voltea a ver y después de que ya había hecho todos los ejercicios, todo lo que tenía que aplicar en la canción, la voltea a ver y le dice Singing stupid. Ok. Cántalo, estúpido. Pero no en una forma ofensiva, sino cántalo. Sí, me voy a decir, ya, güey, no mames. Algo así. Bueno, en algo más contemporáneo lo diríamos así, pero es como que es de meter en la cabeza que lo podía cantar. Es como mirarte y decir, cántalo. Sí, sí, sí. Y lo tienes que cantar. Y tu cerebro, cuando te dicen eso, tu cerebro cambia. O sea, tu chip cambia. ¿Me explico? Y en el momento que le dijo eso, ella... Se me enchina la piel. En el momento que le dijo eso, ella... Algo le llegó, ¿no? Sí. Dice, no sé si fue enojo, fue motivación, fue lo que sea. Pero yo, en el siguiente intento que hice, yo pude cantar esa nota de una manera como él me lo pedía o como yo quería hacerlo. Entonces, pues, de no bloquearte. ¿Y qué te ha tocado a ti tratar en ese aspecto? Digo, no, creo que le hayas dicho algo así al alumno, ¿no? No sé, probablemente te lo diga a ti primero. No, bueno, a mí, básicamente no a tal grado, ¿no? Pero sí el hecho, cada quien tiene una forma de motivar o dependiendo el estado de ánimo en el que estés, ¿no? Sí. Yo tengo que lidiar, si lo puedo llamar de alguna forma, no lidiar, sino tengo que trabajar mucho o tenemos que trabajar. O el alumno puede lidiar mucho con la frustración. Entonces, hay que enseñarle también a lidiar con eso, o a tratar eso, o a evitar eso. ¿Es como fue como una escala? O sea, todo... O aceptarlo. Sí, no. Los cinco procesos. Exacto. Pero es aceptarlo sabiendo que lo puedes dominar. ¿Me explico? No quedarte ahí. Entonces, en cuestión de frustración, porque a veces no sale una nota, porque a veces no sale un ejercicio, porque quieres que te salga la primera. Muchas veces, o la mayor... Todas las veces que tú intentas algo a la primera, no te va a salir perfecto, porque en este caso, vocalmente, tienes que generar una memoria muscular. Tu cerebro, tu cuerpo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nunca debes, en teoría, de buscar una perfección. Debes buscar un progreso. Cada vez que lo hagas, que sea mejor. Un poco mejor que el anterior. Que el anterior ejercicio o que el día anterior. Pero, muchas veces lo que me toca a mí trabajar con los alumnos es evitar eso. El que se frustre. El que no me sale. El ah. Sí. ¿Se lo explico? Que yo te digo, di un ah. Ah. No. Ah. Ah. No, mira mi boca. Ah. Ah. Entonces, eso puede frustrarlo porque, ah, no lo encuentro. Pero realmente está bien, porque tienes que ir probando esas sensaciones. Poco a poco, conforme tú, por ejemplo, digas, ah, y yo te pido, ah, entonces, ah, ok. Otra vez, ahora vas a decir, ah, 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 ah. Ahí está. Ahora recrea eso. Entonces, cuando se están frustrando, pero encuentras el sonido, su gesticulación o su cuerpo o su... Sí, algo cambia. Algo cambia, exactamente. Ah, mira, ahí está. Exacto, entonces, ya, pum, estás otra vez en la línea. Sí. Y eso te va a hacer crecer, eso te hace mejorar. Entonces. Vamos a dejar o conseguir bobobobobobobobobobobobobobobobobobbobobobobobobobobo?'